Que no estamos bailando un muerto amor Ya Me desperté En la sala de una casarena Y tropecé Unos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa se me estuvo buena Y me encontré En el sofá como un par de morena ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor La noche es una locura Mañana es otra aventura Mi hijo no todo me olvide Que voy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor La noche es una locura Mañana es otra aventura Mi hijo no todo me olvide Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me gustan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo necesito vacaciones Yo necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me ha dicho Y si esta noche hay una meta Lelo, nelo, nai, sudando Lelo, nelo, nai, bailando Lelo, nelo, nai, perdiando Lelo, nelo, 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 nai, hostilando Lelo, nelo, nai, sudando Lelo, nelo, nai, bailando Lelo, nelo, nai, perdiando Lelo, nelo, nelo, nai, hostilando Me voy a la cama y la rumba me llama Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me gustan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me ha dicho Y si esta noche hay una meta Lelo, nelo, nai, sudando Lelo, nelo, nai, bailando Lelo, nelo, nai, perdiando Lelo, nelo, nai, hostilando Lelo, nelo, nai, sudando Lelo, nelo, nai, bailando Lelo, nelo, nai, pesèndo Lelo, nelo, nai, hostilando No te loco vacila, si te tira, mi comporto hace fila Me digo, usted anda, no vivo, así que tranquila A mí me fascina, como compito vacila Me manda tu cuerpo y como completarte de pilas Eso es una pieza de vida, te loco para mi Si te tira a tus amigas, si el caso no termina No me fascina, mami, te ves y tira Me fascina, baby, enséñame la rutina Seguí trabajando, si no se le hagan Dos días a vida se vive, mi amor La noche es una locura, mañana es otra aventura Aquí se ha pasado, me olvide, mi amor Seguí trabajando, yo sigo celebrando Si la vida se vive, mi amor La noche es una locura, mañana es otra aventura Aquí se ha pasado, me olvide, mi amor Yo no necesito vacaciones Me despido, no es de cabeza Solo me gusta mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Me despido, no es de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche es una locura Nero, nero, nadie jugando 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 Pero de no la he guiado